For something special today Nuestro tema de hoy lleva por título Con el corazón en Egipto Our topic for today has this title And it's with the heart in Egypt Diga, diga, con el corazón en Egipto With the heart in Egypt Mateo capítulo 6 versículo 21 Una enseñanza muy sencilla pero muy profunda Matthew chapter 6 verse 21 A very simple teaching but very profound La boca del Señor Jesús así que tienen un valor maravilloso Porque son palabras divinas Escuche lo que dice la palabra Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Este es un principio de reino muy poderoso Todo lo que tenga el título de tesoro para ti Tiene la capacidad de ser un imán para tu corazón Quieres direccionar tu corazón hacia algún lado Identifica un tesoro Hemos explicado esto hasta en términos de amor Un hombre que quiere enamorar a una mujer Le manda flores Le lleva chocolates Y eso está bien hacerlo Pero el hombre le da y le da para que ella se enamore Ignorando este principio Que cada Que cada Que cada Que cada Que cada Se va Se va atrás del Tugero Te harás Las pasiones te harás esclavo de aquello que te deleita y te harás esclavo de aquello que te deleita todas las generaciones que venimos de atrás en el corazón nadie manda por supuesto que si manda, yo mando en mi corazón, yo no me voy a dejar manejar por él la otra canción, hagamos lo que diga el corazón esto es un peligro yo no me quiero casar con una mujer que tiene como lema hacer lo que diga el corazón hay que tener cuidado, el corazón pero tiene la capacidad de direccionar tu vida el corazón tiene la habilidad y el poder de manipular al ser humano de una forma caótica en otras ocasiones hemos hablado de como la razón de nuestros grandes fracasos ha sido por obedecer el corazón el corazón la Biblia le da una calificación, un calificativo lo llama perverso porque el corazón que tiene ese poder para manipularnos para Dios es perverso porque el corazón también es manipulado por lo que él considera es para llevarnos a otro nivel más alto que lo común de la religión la religión nos ha hecho fuerza en salir del mundo pero el Espíritu Santo hoy te quiere hacer una pregunta más directa que eso la pregunta esencial es ¿has salido del mundo? ¿tú ya saliste de tu Egipto? ¿tú ya has salido de las prácticas que tenías antes de conocer a Jesús? ese es el límite de la religión pero el Espíritu no va a llevar a otro nivel la pregunta del Espíritu es si tú has salido de Egipto ¿tu corazón también salió de allí? ¿tú saliste del mundo pero tu corazón está fuera de allí? hay gente que no volvió a bailar pero su corazón sigue siendo el mismo rumbero de siempre hay gente que no volvió a beber pero siente que le baja por aquí el aguardiente si te metiste a la iglesia eres evangélico pero tu corazón sigue allá escúchame iglesia tú podrías tener una visión de tu tierra prometida tú podrías vencer a Faraón tú podrías cruzar tu mar rojo pero aún tener el corazón en Egipto esa es una pregunta seria que hoy Dios quiere que tú te hagas el pueblo hebreo pasó todo esto que yo les dije pero el corazón está versículo 14 versos 1-3 versos 1-3 y el pueblo lloró aquella noche versículo 2 y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel uno de los síntomas de tener el corazón en nuestra vida antigua uno de los síntomas de tener el corazón en Egipto y en sus apetitos y comodidades es un inconformismo contra la voz profética que Dios te puso al frente ¿por qué hay un inconformismo? porque el corazón de él en vez de escuchar lo que Dios le dice para llevarlo a la tierra prometida ve en esa voz un enemigo que le quiere confirmar que Egipto no es la solución todo inconformismo hacia tu liderazgo en general es una muestra de que tu corazón está en Egipto quiero aclarar hay pastores que hablan de estos temas cuando saben que la gente no los acepta hasta donde yo sea aquí todavía me aceptan a menos que hablen por detrás de mí pero de frente todo el mundo me quiere si porque no vengan estoy predicando esto para para contrarrestar a los que no los aceptan cuando tú te sientas ahí tú tienes que analizar qué tipo de actitud tienes hacia el que te está predicando es mi enemigo ¿me quieres separar de mi Egipto? yo tengo una visión más clara que él yo puedo mantener un pie en Egipto y el otro en la iglesia y vivir así hasta la eternidad si tú quieres que Dios te bendiga siéntate ahí con una actitud de humildad pidiéndole a Dios que te ayude a salir de Egipto tu futuro no está en Egipto tu pasado está en Egipto tu futuro está en una tierra prometida y Dios pone a alguien al frente para conducirte a esa tierra ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y la toda congregación dijo a ellos si no hubiéramos matado en la tierra de Egipto o si solo hubiéramos matado en esta tierra por el dolor que le produce la batalla espiritual de su nueva vida me ha tocado muy duro yo sufro mucho en el camino de la fe Dios no me ha dado todo lo que merezco yo sufro mucho en la vida espiritual ¿cómo vas hermano? ¿cómo vas? ¿cómo estás? ¿qué es mi hermano? y entonces contesta en la lucha en problemas pero creyendo típico del que tiene el corazón en Egipto el que tiene el corazón en la tierra prometida puede estar con el barro hasta el cuello en victoria sé que voy a vencer yo voy a ganar yo voy a alcanzarlo mi Dios pues me sacará de este hoyo alguien dígame ojalá muriéramos acuerde que ojalá significa alá lo permita hay poder eso es parte de los arabismos eso es parte de la herencia que nos dejó Arabia por los 800 años en España ojalá muriéramos señor mejor córtame los días deje de llorar que usted lo acaban de sacar de una esclavitud y ahora se va a poner a chillar porque tiene retos espirituales sea más fuerte en la vida escúcheme esto la persona que está en es con el corazón en Egipto si se siente tan poca cosa en la batalla espiritual que convierte a Egipto en un hermoso recuerdo y a Faraón en un maravilloso verdugo ah cuando yo estaba por allá es que desde que yo comencé a seguir al Señor es que me ha ido mal entonces para qué salió de Egipto es que se está olvidando como le tocaba moler moler allá barro para poder hacerle el ladrillo a la casa de otro tú no puedes potencializar el enemigo que te destruyó la vida queriendo decir que es mejor lo que el diablo te daba que lo que Dios te está prometiendo mire el versículo 3 por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto otra característica del que tiene el corazón en Egipto pone a los hijos como excusa para volver donde el corazón malvado de él quiere estar ahí pueden entrar digan a Yayay digan a Yayay que eso pega duro Señor por mí yo lo sufro Señor yo estoy dispuesto hasta la muerte por ti pero miro mis cachorros en esta inestabilidad esta vida de fe donde uno no sabe si tendrá o no tendrá cada día una batalla mentiroso no pongas a tus hijos de excusa de tu falta de fe el cobarde eres tú tus hijos están dispuestos a creerle a Dios y a creerte a ti y no tienes fe esa parte sí se oyó nuestros hijos están dispuestos a creerle a Dios y hasta creerle a nosotros que no tenemos fe queremos decirle a Dios que Él es el culpable del sufrimiento de nuestros hijos lo que queremos es que nuestros hijos vuelvan a Egipto para que Faraón les dé la identidad que nosotros queremos tener en nosotros queremos hacer a nuestros hijos esclavos de Egipto con tal de nosotros seguir viviendo en nuestro pecado la razón el corazón está allá todavía el corazón quiere eso dígale a quien está a su lado ojo con eso dígale ojo con eso que me preocupa a mí de lo de los niños ellos le dijeron eso a Dios nuestros niños se están sufriendo y Dios salió con la misma actitud de novela mexicana y les dijo ¿qué me dicen? que nuestros niños se están padeciendo entonces Dios dijo oh entonces solucionemos esto devolvamos los 40 años hasta que ustedes viejorros se mueran y yo solo le meto a sus hijos y se esperó 40 años a que se muriera de esa generación que tenía el corazón en Egipto para traer él solo a los hijos que tenía del corazón en la tierra prometida por eso hay un principio del reino el tiempo de Dios está determinado por tu fe o por tu cobardía si tú estás listo para creer tu tiempo es hoy si tú sigues anhelando Egipto tú tendrás que esperar y tus hijos tendrán que esperar hacerse viejos para entrar donde tú por cobarde no entraste vamos al capítulo 11 de números versículos 4 al 6 y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera a comer carne nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos de los melones los puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná que ve en nuestros ojos otro factor que maximiza Egipto es la opinión de lo que la Biblia llama los extranjeros que salen con nosotros cuando el diablo sabe que te perdió te manda un emisario para que camine a tu lado un compañero de trabajo un compañero de estudio un vecino y si es posible hasta te ponen alguien de la familia alguien que tenga no solo el corazón sino la vida en Egipto que cuando prende el televisor se ve el canal de Egipto en directo por esa vida y comienza a decirte todo lo que el diablo quiere que tú tengas como concepto de Egipto mire como es el corazón de engañoso y de perverso la carne que comíamos el pescado los puerros comíamos de todo lo más rico que había mentirosos la Biblia dice que no era así aguantaban hambre eran esclavos le daban rejo y les quitaban la ración porque el corazón cuando quiere el pecado dibuja del color que quiere lo que la dena cuando un hombre le quiere quiere irse detrás de unas piernas hasta las cualidades más bellas de su mujer dejan de ser cualidades le pregunta a la querida al hombre ¿y tú no estás casado? eso va por mal camino esa relación está medio rota estamos ahí es por los niños yo lo he intentado pero es que es imposible qué bueno preguntarle a la mujer a ver qué piensa ella pintamos por donde más le convenga el corazón pero el grave problema es que nos llevamos nos dejamos llevar por los conceptos de voces extranjeras gente no cristiana que nos cuenta lo bien que ven allá sería bueno preguntarle a la mujer o a los maridos de esas personas cómo viven en verdad porque a cuánto aquí les tocó estar a las 4 de la mañana bailando y riendo o sea cuánto les tocó cuánto eran rumbelos aquí ahora lo veo una pinta ahí ya me imagino bailar con el pelo así todo a las 4 de la mañana todo quería la fiesta y después estábamos más angustiados que nunca no era una forma de decirles que nunca sepan la amargura que llevo adentro así que no le creas a todas las voces extranjeras que te dicen que están en éxito deja que Dios te hable a ti a ti ya te sacaron del lodazal escúchame cuando tú dejas que otros te hablen el diablo está buscando que se te olvide el hambre que aguantaste en éxito terminarás diciendo que tu pasado en el pecado era mejor que lo que Dios te quiere dar y eso es mentiras por eso salimos del pecado salimos del pecado porque estamos hartos de esa vida y escúchame hay gente que sale del pecado teniendo éxito en el mundo pero es porque saben que el éxito de Egipto es dañino y perverso para sus propias vidas ok estamos enchufados ¿cuánto están analizando a ver si el corazón lo tiene en donde ¿cuánto le ponen hoy el GPS al corazón para dónde es que va vos mostrame a ver les hablo rápidamente de las características de un corazón que está en Egipto la vemos ¿cómo se conoce un corazón que está en Egipto? se los cuento rápidamente Hebreos 3 12 vamos a leer del 12 al 19 ahí vamos a encontrar unas características versículo 12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo quiero aclarar que este texto de Hebreos 3 está analizando al pueblo hebreo cuando salió de Egipto y no entraron por falta de fe a la tierra prometida ellos te llaman el corazón en Egipto y lo primero que la palabra nos dice es que ellos tenían un corazón malo de incredulidad primer característica de quien tiene el corazón en Egipto tiene un corazón incrédulo una persona que tiene el corazón en Egipto no le cree ni a Dios lo que alcanza a ver de él están viendo los milagros y están poniéndole ecuaciones será que pasó esto será que pasó aquello están tratando de razonar el poder sobrenatural de Dios Dios les hace un milagro y están felices por el efecto del milagro pero 30 segundos después siguen dudando del Dios que acaba de bendecirlos es porque hay un corazón que está en Egipto es un corazón incrédulo cuando tu corazón ha salido de Egipto le cree a Dios todo cree que ese mar se puede atravesar cree que puede caer alimento del cielo cree que con 300 puede acabar con un ejército cree que puede tomarse una tierra y vencer gigantes la raíz de nuestra incredulidad es porque el corazón está donde no debe estar porque de una forma inconsciente el corazón defesta la fe porque es la única salida para comprobar que Egipto es un fracaso para ti porque el corazón está en Egipto porque queremos convencernos a nosotros mismos y a los demás que esa es la mejor opción entonces aparece Dios y te dice no la mejor opción es creer en mí yo tengo algo más grande entonces nos llenamos de incredulidad para tener una razón para ir a Egipto esa es la primer característica de un corazón que está en Egipto no creen nada milagro lo que sea no los creen les repito les hace Dios un milagro a los 30 segundos siguen dudando de Dios yo he visto milagros poderosos en mi vida yo he visto y me ha tocado ser parte de esos milagros me ha tocado coger paralíticos levantarlos y empujarlos para que salgan corriendo en el nombre de Jesús o se revienta la boca o camina eso no lo he hecho porque soy muy osado porque Dios en el momento me dijo levántalo y empújelo he visto milagros tan curiosos le he comentado que me aparezca dinero en un lugar mire el lugar saque el dinero y le de gracias a Dios estoy solo en mi casa y lo dejo en la mesa me voy a llorar me levanto al otro día y pienso y digo que tal que hubiera más plata que vuelva a aparecer y volver a abrir y volver a aparecer billeticos nuevecitos que el banco nunca se dé cuenta porque fueron de contrabando los hizo el cielo para mí en momentos donde no tenía ni para comer milagros un corazón que ha salido de Egipto está dispuesto a creer por lo que sea no me importa lo que sea corazón tienes que aprender a creer en el Dios que te ha salvado algo hará algo se inventará mi Dios versículo 13 antes exhortando los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado segunda característica de un corazón que está en Egipto el corazón que está en Egipto está bajo el engaño del pecado hay una diferencia en estar en el pecado no no estamos hablando no de la influencia del pecado sino del engaño del pecado una persona puede tener el corazón en su presente de gloria y en su tierra prometida y en un momento de descuido falló y cayó el pecado lo seduce y cae no es eso de lo que estoy hablando estoy hablando de estar bajo el efecto del engaño del pecado una persona con el corazón en Egipto ha sido engañado por el pecado lo que Dios llama a muerte para él sigue siendo una opción validera el pecado engaña y le dice que no va a sufrir y que la solución es seguir pecando voy a ponerle ese ejemplo un hombre en un momento de rabia y descontrol puede golpear o hasta matar a otro eso es pecado que es el engaño del pecado cuando se dedica a matar y cree que hasta Dios lo ayuda y lo protege matando a otro una mujer puede caer en pecado con un hombre cayó en pecado el engaño es cuando cree que ese es su futuro y está destruyendo su familia el corazón que está en Egipto no solo ve el pecado sino que cree que está bueno el engaño del pecado no te deja percibir la muerte que está arrastrando detrás de ti el pecado el pecado engaña a aquellos que tienen el corazón en el pasado de donde Dios lo sacó escúchame Dios nunca cambiará sus principios lo que para Dios es pecado siempre será pecado pero es que el Señor me entiende es una debilidad fue por esto por aquello es pecado y si es pecado produce muerte no tiene otro fruto muerte dice la vida vas a creer que cogiste el cielo con tus manos pero estás agarrando ese infierno con tus pies el engaño del pecado te hace pensar que el pecado es inofensivo y el pecado no deja a nadie sin paga a todo el mundo le paga lo que merece Dios Dios es misericordioso el pecado no el pecado cobra seguimos tercer característica de un corazón que esté en Egipto versículo 14 porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio tercer característica de un corazón que esté en Egipto pierde la firmeza y la confianza que tiene en Dios una persona que tiene el corazón en Egipto es de doble ánimo de doble ánimo no es estable es una persona que hoy dice amén aleluya al otro día dice no se puede comienza su camino de fe diciendo voy a vencer aleluya a los diez minutos está aburridito por un mensaje de texto que le llegó el diablo les habla más por Whatsapp que Dios por la Biblia la razón es que leen más Whatsapp que la Biblia entonces el diablo no puede meterse a la Biblia entonces se mete al Whatsapp y eso aplica para el Facebook que como dice papá Nahum en vez de tener la cara en el Facebook pongan su face en this book después les explicamos hay gente que no es firme son endebles usted los ve tocados por el Espíritu y son unos leones peligrosos para el diablo el pastor no los saluda nada que le dieron en la tienda estaba tibia y eso se les sale el egipcio que lleva su cara de egipcio y con su cara y su cara su cara donde van los de Egipcios de Egipcio También recibe malas noticias También recibe golpes También siente temores También se cansa a veces del maná, es cierto Pero él tomó una decisión Como dicen en Dominicana, para adelante es para allá Yo voy es por una tierra prometida Mi vida es como una moto reversa, no tiene Yo voy es adelante Puedo estar acongojado y atribulado, pero sé que mi Dios vive Tú no puedes vivir esa vida doble Y eso es peligrosísimo para los que levantamos generaciones Pregúntele a una mujer Pregúntele a una mujer ¿Qué siente cuando tiene un hombre que no tiene firmeza? Que el lunes le dice, vamos a conquistar mi amor el mundo Y al martes porque nevó le dice, estoy burrido ¿Qué hacemos en esta nevera que tenemos por país? Esa pobre mujer se casó con un niño y con un niño que no se ha desarrollado todavía Igual pasa con un hombre Un hombre con una mujer que un día le dice, claro mi amor gordo, estoy contigo hasta donde sea Y al viernes le dice, no pude comprar la blusa, yo soy muy desdichada Corazón en Egipto El que tiene el corazón en la tierra prometida Tiene una firmeza absoluta, él sabe que su Redentor vive y que aún del polvo lo va a levantar Me levanta Me importa lo difícil que esté el panorama Es más Voy a ser más directo No me importa que haya fracasado en todo lo que he hecho Sé que al final yo voy a vencer Sé que al final yo voy a vencer Sé que al final yo voy a vencer Y si eso afecta a un esposo, una esposa piense que le pasa a un hijo Mamá, ¿qué le pasa a papá? Está como aburridito ¿Por eso mandó por el paca de doce? Y cuando su papá se pone aburridito, el Egipto se le sale, el egipcio al papá ¿Oyó, mi hijo? Ese pobre muchacho tendrá todas las excusas para ser un mediocre toda la vida Para tomar un día decisiones de la tierra prometida y al siguiente Egipto Es más, algunos hasta viven en la tierra prometida De lunes a viernes, viernes por la noche salen para Egipto Y vuelven el domingo a buscar el camino de la tierra prometida otra vez Versículo 15 Entre tanto que se dice Si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Cuarta característica de un corazón que está en Egipto Llega a un punto que es muy peligroso La Biblia lo llama provocación divina Termina provocando a Dios Dios es un ser que tiene sus propias sensaciones y sentimientos A Dios no lo manejan sus sentimientos Pero los tiene Por ejemplo Dios mira a una persona que está en pecado y que no califica Y esa persona le dice Señor perdóname mis pecados, endereza mi vida Y Dios se le hace el duro No, usted no puede confiar Señor ayúdame y se arrepiente de todo corazón ¿Sabe cómo se llama eso? Provocar a Dios Lo provocó Le dijo entre otras cosas A ver si tú que eres tan grande puedes hacer algo con esta cosita tan chiquita que soy yo Tú que eres tan santo podrías hacer algo con este hombre tan pecador Y lo provoca Y entonces Dios se pone en el camino para convertir ese pequeño pecador en un gran hombre de Dios O en una gran mujer de Dios lo que tú quieras Pero también a Dios se le puede provocar de otras formas Comienzas a molestarlo Le fallas una vez Comienzas a decir lo que no debes decir A pensar lo que no debes pensar Mire yo le voy a ser muy sincero Yo soy muy hermético con mis pensamientos Yo soy profundamente temeroso de lo que pienso Porque quien puede controlar los pensamientos Dígame quien Yo a veces estoy en una situación donde pienso y apenas pienso me acuerdo de Dios Entonces yo le digo ¿Cuál es mi secreto? ¿Cómo lo hago yo? Yo le digo Examina mis motivaciones No dejes que mi corazón me haga pensar lo que no dejo Porque en un momento de dificultad Usted también como yo puede pensar Dios me dejó ¿Será que Dios sí me va a ayudar? ¿Puedes dudar? Puedes pensar hasta que Egipto es bueno Porque es que el pecado tiene cierto deleite Por eso es que atrae Pero escúchame No provoques a Dios Acuérdate que aunque es amoroso sigue siendo Dios Y cuando Él dice sí, es sí Pero cuando Él dice no, es no Y cuando Él cierra la puerta del arca Los niños se quedan afuera y se mueren y Él no la abre Y puede decir como Saúl Ayúdame Se acabó Dios dijo se acabó Y si acabó es que se acabó Una persona que tiene el corazón en Egipto Se especializa en provocar a Dios Si en verdad no existe Sácame de este apretón Si tú me amas Arréglame este caos que yo lo organicé Todos hemos hecho eso alguna vez Pero quien tiene el corazón en Egipto Juega con eso Es mejor jugar a la ruleta rusa Con un revólver cargado totalmente No puedes provocar a Dios Si tú lo provocas De pronto te lo encuentras Y como dicen por en algún país del Caribe Una cosa es llamar al diablo Otra cosa es verlo llegar Una cosa es decirle A ver Dios haz algo Otra cosa es que Él diga Ahí voy y cuando pone el pie Aplasta lo que encuentra Esa otra cosa Pastor usted me quiere dar miedo Provocar miedo Yo te quiero situar en la posición Donde tú no acostumbres a provocar a Dios Porque sigue siendo Dios Aunque te ame Y a muchos de nosotros Nos ha propiciado Unas pelas Que no nos No nos ha quedado No nos ha quedado un buen recuerdo A mí Dios me ha golpeado muy fuerte Y me sigue amando Y lo miro con esa risita Yo lo veo como en el Espíritu Como que dice Te amo Rubencito Y yo lo veo No provoquemos a Dios El corazón en Egipto provoca a Dios Una rumbita Resultó una chica Un chico Una moteliaita No pasa nada Señor me entiende No provoques a Dios Que donde Él quite Tu cobertura Por cinco segundos Será suficiente Para que un sida entre tu cuerpo Y vas a llorar Para que te sane Y nosotros vamos a llorar Cuando tú te mueras Porque una cosa es caer en pecado Otra cosa es provocar a Dios Versículo 17 Con quienes estuvo Él disgustado 40 años No fue con los que pecaron Cuyos cuerpos cayeron en el desierto Quinta característica De un corazón que está en Egipto Provoca el disgusto divino Eso a algunos de los evangélicos No existe Dios también se disgusta ¿Qué es cuando Dios se disgusta? Es cuando Dios da la espalda y dice No más Comienzas a buscar Comienzas a orar Vas a la iglesia Te metes en ayuno Que vino tal predicador Voy a pagar con tal de recibir Y Dios cierra el cielo Y entonces vas Voy a hacer este negocio Te va mal Otro negocio mal El otro asunto mal Y usted dice Que estoy salado No usted no está salado Mijo Usted lo que pasa es que Dejó de ser la sal del mundo Hace rato Dios está disgustado Créame Es más cruel Cuando Dios se disgusta Que cuando Dios se enoja Cuando Dios se enoja Te coge y tome para que aprenda Pero te espera para que vuelvas Cuando se disgusta Lo buscas Lo buscas Lo buscas Y no se deja encontrar Voy a contarle mi experiencia Sobre eso Yo fui bautizado en el Espíritu Santo Cuando tenía un poco menos De trece años Doce años En el colegio Donde estaba en primer bachillerato Comencé un discipulado Y comencé a ganar Tenía un grupo De NACA Tenía un grupo Inmenso De muchachos Hasta de sexto bachillerato Y yo estaba en primer Me fui de esa ciudad Para otra ciudad Donde estaba mi mamá El pecado me envolvió Conocí la droga Me aparté del Señor Diez años después Vuelvo al Señor Dios me restaura Comienzo a aclamar Para que me volvieran Las lenguas Si usted supiera A cuántos lugares fui Para que Dios Me devolviera las lenguas ¿Sabe qué? Yo iba a esos cultos unidos Y me parqueaba ahí Y yo trataba Como de impulsarlo Aleluya Aleluya Que cae Que cae Que cae Y nada Sería igual Para la casa Que como entré Y yo veía otros A que paraban así Y ahí terminaban chillando Y este por qué Y yo qué A mí qué Nada Meses enteros Buscando un favorcito De Él Él me había perdonado Él estaba dispuesto A restaurarme Pero estaba disgustado Lo que me había dado A los doce años No se lo da A cualquier muchacho De ese edad Y Él necesitaba enseñarle Ahora a un muchacho De veintitrés Que con Él es serio Cuando volvió Volvió de la manera Más Más ilógica Recuerdo que hicieron Una vigilia Que para la unción Del Espíritu Santo Todas las iglesias De las asambleas De Dios Y yo dije Esta es la mía Aquí fue Me fui en ayuno Me fui Tomé hasta actitudes Espiritualistas Me senté Las primeras filas Hablaron todo Me aprendí todo Lo del Espíritu Santo Vamos a orar Por el bautismo Toda esa gente Fue bautizada Y yo salí Con esas ojeras Detrás noche Para la casa Sin nada Otra vez Para la casa Estaba disgustado Era como Dios Diciéndome Eso no se le hace A un Dios Como yo Tú no te puedes Dar el lujo De tomar mis dones Y dejarlos botados Por diez años Mientras te vas a Agumar marihuana Eso no se hace Con un Dios Como yo Pero un día Un día Un muchacho Un muchacho Que me había Llevado a mí A la droga Yo lo llevé Al lugar De rehabilitación De Enrique Quise dármelas De héroe Orando por él Y ese día Me entró El deseo De droga De nuevo Los demonios Que estaban En él Se vinieron Para donde Mí Pasé todo el día Llorando Deseando droga Al final del día Le dije A uno de mis líderes Quiero consumir droga Y yo no he hecho Nada malo No sé Por qué estoy así Me dijo Has orado por alguien Le dije Si le impuse manos A tal persona Me dijo Grave error Tú no tienes autoridad Para hacer eso Vamos a orar ahora Y te arrepientes de eso Orar a un padre Yo te pido perdón En cuanto yo dije eso El hermano Del segundo piso Bajó y me dijo Abran la puerta Que me voy Y el demonio Se volvió con él El líder que estaba al lado Me cogió el brazo Y me dijo Usted no haga nada Que usted no puede Con su demonio Para lidiar con lo de él Ese día lloré Porque ese amigo Se iba al mundo otra vez Mientras lloraba Entendí lo que el Espíritu Me estaba diciendo Los dones Que yo te entregué Diez años atrás Tú los pervertiste No creas Que puede salirle Al diablo Ahora porque estás Recitando Versos bíblicos Allí tuve un encuentro Tan profundo Con Jesús Y sin darme cuentas Solo Comencé a hablar lenguas De nuevo El Dios Que estaba disgustado Hizo las fases Conmigo De aquí en adelante No quiero disgustar A mi Señor Le he fallado Muchas veces Sí Pero me le arrodillo Y le digo Que no se disguste Conmigo No lo quiero Lejos de mí Nunca más Dale fuerte Ese aplauso Al Señor Asegúrate De que Él esté Agradado contigo Verso 18 A quienes Juró Que no entrarían En su reposo Sino aquellos Que desobedecieron Sexta característica De un corazón Que está en Egipto Un corazón Que está en Egipto Pierde el reposo Espiritual Una intranquilidad Interna Que no lo llena Nada Hasta cantas Aleluya Santo Pero adentro Un vacío Porque el corazón Está en Egipto Te acuestas No puedes ni dormir Entonces se te altera La oración Se te altera La comunión Con el Espíritu Santo Pronto dejarás De congregarte Comenzarás a ser Intermitente En lucecita De Navidad Bienvenido Si porque si Nosotros somos La luz del mundo Algunos son Como las lucecitas De los arbolitos De Navidad Prende Apaga Prende Apaga Hombre Y esas lucecitas A mi me da mucha Rabia Con las luces Porque rápidamente Se quema Un bombillo Pero sabe Que pasa Cuando un bombillo Se apaga Todo el circuito De que ha apagado A ti se te apaga El bombillito Y todos los que dependen De ti Quedan oscuras Tu familia Que Dios Quería salvar Los propósitos De Dios Con tus hijos Tus vecinos Que se van A ir al infierno Tus compañeros De trabajo Que te veían Como la única Opción seria Todo se apaga ¿Cómo comenzó? Intermitencia Hoy sí Mañana no Yo puedo Mañana no puedo Aleluya El Señor me entiende Voy al final De la carrera Este clima Es muy duro Toda esa intermitencia Hará que te apagues Se funde Cualquier bombillo De prender y apagar Y después De que te fundas Todo el circuito Apagará Las luces Que hay para otros Le dito así Diga conmigo A Yajay Dígale Que está a su lado No apagues El switche jamás ¿Cómo comienza? Se pierde el reposo Porque todavía Estamos pensando Que Egipto Me puede dar algo Y cada que sueñas Con Egipto Tu espíritu Vive una pesadilla Interna De la cual Nunca podrás salir Porque separado De él Nada podrás hacer Última característica Versículo 19 Vemos que no pudieron Entrar a causa De incredulidad La séptima característica La séptima característica Ya no es solo Un corazón Incrédulo Sino una actitud De absoluta Incredulidad En lo que haces Una cosa es dudar En tu corazón Otra cosa es cuando Dejas las armas Espirituales Y comienzas A usar tus armas Carnales El resultado De esto es que Las puertas Se van a cerrar Dice que ellos No pudieron entrar Ahí está la puerta A veces hasta Dios La abre Tienes todo Para acceder Pero no puedes entrar Porque tu corazón Está anclado En Egipto Tienes miedo A dar el paso De fe Porque pierdes Lo que tu corazón Ama Que es tu pasado Y tu pecado El corazón Que está en Egipto Es un seguro Para el diablo De que tu no accederás Al destino profético Dios llamó A Saulo de Tarso Lo puso en su ministerio ¿Sabe que decía Saulo Cuando llegó al ministerio? Él se enorgullecía De su pasado Y de su conocimiento Pero sabe Después del tiempo Que dice ese mismo hombre Que todo lo que él era Lo consideraba Basura por amor a Jesús Hasta que no entendió Que todo lo que producía De su Egipto Era basura Delante de Dios No pudo acceder A la posición de gloria Que Dios le tenía Hay muchas cosas De Egipto Que necesariamente No son malas Pero se convierten En basura Cuando las pones Al pie de tu Salvador Por ejemplo Unas baterías Por ejemplo Ahora que hemos estado Trabajando Hubo un hermano Muy gentil Que me prestó Una herramienta Que necesitábamos Maravillosa herramienta Maravillosa herramienta Para un tipo como yo Que no sé Y que la pude usar Significa que era muy fácil Yo la aprendí Y la metí Comencé Pero hizo Hasta que fue haciendo El tutu Estuvio Más espacial Batería Encartao No tenía batería Pero sabes Cuando apareció Otro aparato que lo conectamos a la corriente no era el mismo tipo de aparato no cumplía la misma función pero lo pudimos usar para lo mismo porque se conectó para ese trabajo la herramienta de cuadra era la primera si una persona que sepa me va a decir con esa otra herramienta no se hace eso sabe para ese momento la herramienta se llamó basura porque no se pudo usar y la otra que no servía nos salvó el panorama conecte y corte esa vaina hay muchas cosas de tu vida pasada que parecen lindas pero al pie de Jesús son basura es por eso que tú tienes que acceder a tu destino profético con pasión tú no puedes estar llorando y lamentando lo que dejaste atrás cuando hay algo tan grande al frente tuyo terminamos Proverbios 4 23 al 27 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios tus ojos mirenlo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos no te despíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal quieres enderezar tu camino quieres estar seguro de ir al lugar exacto de tu bendición antes de dirigir tus pies dirige tu corazón aquí está el GPS desde aquí de donde manda todo lo que tú eres y serás donde está tu tesoro ahí está tu corazón mire estos ejemplos rápidos para que nos vamos a casa tranquilos Adán puso su corazón en Eva ese era el tesoro más grande ese tesoro le cambió su destino y le echó del paraíso Saúl puso su corazón en su tesoro que era el poder el poder lo destruyó a tal punto que terminó suicidándose Sansón puso el corazón en las pasiones y fue por las pasiones que se le robó su llamado su destino y aún su vida Judas puso su corazón en el dinero y esto lo llevó a traicionar a quien más lo amó como nadie en la vida a Jesús estas personas conocieron a Dios caminaron con Dios pero tenían un sitiecito privado reservado ahí tenían una agenda secreta pequeña era su corazón su corazón estaba puesto en algo o en alguien que al final lo descalificó cada uno de ellos tenía su propio Egipto y ese Egipto le acabó con el destino no basta con salir de Egipto no crean que yo voy a estar feliz porque la gente dice yo no volví a bailar ahora tengo falda larga y los hombres tengo una correa grande aquí y una Biblia evangélica muchas veces los disfraces externos son para disimular el corazón que tenemos todavía en Egipto mujeres con falda larga con pensamientos impropios hacia los hermanos ¿de qué sirve eso? hombres con una Biblia grande diciendo varón Dios le bendiga y mirándole la cola a una mujer ¿qué pasa? ¿a qué sirve eso? así no es no sólo hay que salir de Egipto escúchame tu Egipto puede ser ese pecado o esa práctica que aún no entregas la religión la religión te ha enseñado claves para que no seas descubierto pero ahí está parece que lo controlas pero llega el momento en que eso que tú tienes como un tesoro te va a destruir asegúrate asegúrate de haber sacado Egipto de tu corazón pastor pero que yo lo tengo ahí ¿cómo hago? lo primero no se disfrace de ciudadano de la tierra prometida cuando todavía tu corazón está allá no se disfrace y segundo en su oración y en su relación con Dios enfócate en tu corazón cambia este corazón que tengo Señor ayúdame a amar lo tuyo amar lo que tú me prometes hay asuntos que saldrán rápido hay otros que necesitarán de años y de trabajo constante voy a ir más allá de lo que el Espíritu me dice yo estoy aquí para decir lo que el Espíritu me dice un homosexual llega al Señor pastor ¿cómo hago para deshacerme de esta debilidad? yo no sé cómo te deshacer de ella lo más importante ahora es que no te dejen manejar de ella y va a haber personas esto estoy diciendo del Espíritu es muy fuerte esto va a haber personas que aún van a pasar toda su vida luchando contra una debilidad estar ahí pero la clave es sacar el corazón de Egipto como hace ese homosexual para sacar el corazón de Egipto siendo honesto con Dios Señor me gustan los hombres ayúdame a no fallarte y ante cada pensamiento de Egipto va la cruz y como dice Pablo lo lleva cautivo arrestado todo pensamiento algunos van a cambiar su debilidad y va a pasar otros van a llegar a viejos todavía el corazón diciéndole vamos para Egipto que no le dije llevo 40 años diciéndole que no ¿se no entiende? porque el corazón jamás entiende él solo entiende lo que le conviene no se me vaya desanimado el Señor va a estar contigo y vas a vencer tu debilidad Él está con nosotros somos nuevas criaturas y nuestro destino es una tierra prometida ¿cuántos quieren hoy darle órdenes al corazón? corazón es lo que el antiguo testamento llama el alma por eso yo amo tanto a David porque el rey David era un hombre con muchos errores se parece a mí en eso pero ese hombre le daba órdenes al alma al corazón bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios tú tienes que sujetar ese monstruo que llevas adentro que se llama tu corazón ¿cuántos desean decirle hoy Señor yo voy a pelear contra mi corazón y lo voy a sujetar a servidumbre colócate de pie quiero orar contra mi corazón y voy a llevar a ti levanta tu mano gracias Padre gracias Padre gracias Padre este es un día de liberación poderosa Jotarraca tira la base este es un día de liberación poderosa para tu alma lo primero que Dios quiere que tú sepas es que no eres tú quien peca sino el pecado que maneja tu corazón los vicios que Egipto te ha dejado luchan contra la nueva criatura que ha nacido por el Espíritu tú vas a vencer tú vas a decirle a tu corazón quiero que aprendas a soñar con lo espiritual quiero que aprendas a sentir lo que viene del cielo no te voy a permitir una sola inclinación contraria a las divinas a partir de este momento te voy a sujetar al Espíritu no me importan mis pensamientos no me importan mis deseos no me importan mis apetitos alma mía solo en Dios confía solo en Dios está tu fuerza en Él está tu poder no vas a seguir gobernando mi vida en el nombre de Jesús sujeto mi corazón al Espíritu de Dios y me declaro libre digo Dios libre soy libre soy libre mi corazón me ha salido de Egipto voy a una tierra prometida sé que tengo temores sé que tengo obstáculos sé que hay dudas pero voy a la tierra que Dios me ha dado no volveré atrás jamás he puesto mi mano en el arado no volveré atrás nunca más camino hacia una bendición mi futuro está al frente el pasado quedó atrás Dios me ha hecho una nueva criatura tengo un nuevo destino tengo una nueva gloria en el nombre de Jesús lo declaro Jesús Dios me ha hecho